Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los amigos y seguidores de Facebook. Un saludo muy cordial en este jueves lluvioso. La verdad es que, como siempre, ¿verdad? Aquí dándoles noticias e información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Y en lo que empiezan a conectarse, quiero comentarles de que, bueno, se espera hoy, mañana, día, bastante agua, por lo menos aquí en Georgia. Así es que los conductores que deseen apegarse al reglamento vial y evitarse problemas con las autoridades, les recomiendo que prendan sus luces de su carro cuando vayan a la calle porque es contra la ley el hecho de no encender las luces cuando está lloviendo. Así es que, bueno, esa es la recomendación. Y ahora que ya estamos conectados, quiero comentarles mi crónica de este día. Está basada en una tragedia, algo muy horrible que le pasó a un niño, un niño pequeño de tan solo 10 años. Que lastimosamente fue violado en uno de los lugares donde se supone que debería estar más seguro. Recordemos, ¿verdad? Que tanto el hogar, tanto la escuela como la iglesia son considerados lugares sagrados, lugares donde los niños deben de estar bien cuidados. Lastimosamente no siempre es el caso y eso le ocurrió a este pequeñito. Fue abusado por un sujeto que se llama Luis Hernández. Luis Hernández, este sujeto, ¿verdad? Aprovechó que el niño entró solo al baño de la iglesia y ahí se metió. Y el tipo lo obligó, ¿verdad? Literalmente a practicarle sexo oral y después lo violó. O sea, lamentable suceso, sobre todo que se haya dado en un templo, ¿no? Se supone que es la casa de Dios, se supone que es un lugar donde se debe proteger a los pequeños, pero recordemos que no es nada nuevo. Por décadas, quizás siglos, no sabemos decirlo, pero por décadas se ha sabido tantos abusos que hay, por lo menos en la iglesia católica, que es la más grande a nivel mundial. Después de esa vienen todas las demás denominaciones que han surgido. Igual no están tampoco exentas de este tipo de abusos. Lastimosamente el diablo es cruel y el ser humano es perverso y no conoce límite en la maldad. Entonces este niño fue abusado en el baño de su iglesia. Ya el tipo está preso. Este incidente, esta tragedia ocurrió en un pequeño poblado allá en Puerto Rico, pero la traje a colación porque todo lo que tiene que ver con abusos sexuales son casos de que están a la orden del día. Aquí en Georgia, también en mi crónica de hoy, les estoy citando el caso de Miguel Cortés, un tipo que le bajó del pantalón a una niña de 10 años también y la penetró. O sea, es increíble que cuando yo veo este tipo de casos, yo me pregunto qué tipo de atracción íntima o sexual puede tener una persona con otra de una criatura, o sea, un cuerpo de una criatura, pues realmente. Entonces, pero les decía hace unos minutos, lastimosamente la maldad, la perversión humana no conoce límites. Por siglos, por décadas, siglos, se ha sabido de muchos abusos sexuales. Pero, lastimosamente, la mayoría quedan impunes. De esto podemos aprender muchas cosas. Una de ellas es enseñarle a nuestros hijos la importancia de siempre, siempre tenernos confianza y de contarnos la verdad, exponernos lo que les pasa, de dejarnos saber cuando están atravesando una situación difícil, porque muchas veces, lamentablemente, los padres somos los últimos en darnos cuenta. Así que es muy importante esto. Y en segundo lugar, saber que estemos conscientes de que hoy en día ya no hay lugares seguros 100%. Ya la iglesia, lo que es la escuela tampoco, se ha sabido de maestros de escuela de física, de educación física, de otro tipo de maestros que ya afuera tienen relaciones íntimas con sus alumnos. Así es que ya no hay lugar a salvo. Pero, muy importante, en el tema religioso, muchos tal vez se van a molestar por lo que voy a decir, pero lastimosamente, con el tema de la religión, nosotros usualmente nos cegamos. Generalmente, el ser humano se aferra y se apropia y no me toca, hasta se ha inventado el dicho, no hablemos de religión, de política o de deporte, porque nos hacemos enemigos. No debería ser así. No debemos de aferrarnos a una religión, a un credo, a una fe, a una iglesia. No debería ser así. Hay que ser maduro, mente abierta, porque cuando nos aferramos a ese tipo de religiones, a ese legalismo, cuando ocurren estas cosas, y nosotros somos los últimos en creerlas, porque como estamos tan aferrados a nuestra fe ciega, somos los últimos en creerla, ¿verdad? Pero bueno, muchísimas gracias, mi gente, por haber estado conectado a este Facebook Live. Este ha sido su reportero Mario Guevara. Antes de decirle, perdí la noción. Quería comentarles que cuando hablaba de aferrarnos a una religión, les quería comentar que supe de un caso aquí en Norcross de una niña que llegaba a una célula, unas casas de esas donde hacen reuniones y hay oración y cantos, etc. Llegaba esta niña a esta célula y mientras todo estaba en la sala y cantando y gritando, lo que sea, la niña la metía en un cuarto y uno de los hijos mayores del líder de la célula la abusaba, la tocaba, la manoseaba, le tocaba todo lo que quería el tipo. Entonces, mientras estaban allá por allá orando, le estaban abusando a una de las niñas, a uno de los miembros. O sea, casos como eso, les digo, no hay que aferrarnos. Tenemos que estar siempre con los ojos bien abiertos. Tenemos que estar conscientes de que el peligro es latente, incluso con la misma familia, no digamos con personas desconocidas, ¿verdad? El problema es que a veces nos aferramos tanto a una religión que no queremos creer las cosas que nos están pasando. Pero bueno, mi gente, con esto los dejo. Cuídense mucho. Soy su amigo, su reportero Mario Gavara. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.